Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pilar también. Mira este protector de rostro. Este protector de rostro lo está produciendo Innova Center. Es también para cubrirse el rostro, para poder también tener la seguridad de que ningún contagio nos va a caer. Vamos a ponernos en estos momentos. Aparte de tu mascarilla, tienes el protector de rostro y estamos acá con el gerente general. Señor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a ATV. Bueno, un gusto estar en ATV nuevamente y decirles que estamos muy satisfechos de este programa que está haciendo ATV para divulgar esta condición de donación que estamos haciendo a la gente que trabaja y que enfrenta todos los días el problema del coronavirus. A ver, usted también póngase su máscara. Usted lo produce y usted tiene que ponerlo. Muy bien. Vamos a ver también, Fernando, cómo acá en este mismo local lo producen. Esto es para... Ahí está, usted está poniendo su máscara. Ahí está. Ahí está ya. Usted mismo lo produce y usted mismo se pone. Ahí estamos ya. 100% protegidos. 100% protegidos. Vamos a ver cómo es que acá están produciendo. Cómo se producen estas mascarillas 3D, que son de plástico. Mientras se desplaza, Gustavo, vamos viendo el taller donde se diseña esta visera. Estamos ya construyendo estas máscaras. Sí, así es. Como tú bien lo decías, es una máscara 3D que permite, aparte de la mascarilla que utilizamos nosotros, no tener contacto un poco más seguro, no tan directo, ¿verdad? Claro, porque imagínese, yo estoy en el metropolitano, alguien me está hablando directamente y me está contagiando. Aunque tenga la mascarilla adentro, es posible que el contagio entre por los ojos. Esta mascarilla lo que hace es realmente protegerme los ojos, la nariz, la boca, de ese contacto que puede haber. Cuéntame, ¿de qué está hecha? Está hecha, bueno, a ver, que lo cuente un poco, David. ¿De qué está hecha este material? Este material PET es un material biodesechable y muy duro y también es flexible y no más. Y es no tóxico. Está certificado, este es un material que no es tóxico y que nos permite también tener una durabilidad. Estas no son desechables. Lo único que se tiene que cambiar si tuviera que madurarse sería el plástico. Esto, la idea es que bien cuidado esta mascarilla dure seis meses, pero si por algún motivo se daña antes, el cambio podría costar un sol. Un sol cambiar esta mascarilla es fácilmente limpiable. Se puede limpiar también quiero decir con alcohol, también se puede limpiar con jabón, porque el jabón elimina también el virus, y con agua caliente. Así que resiste esto, digamos, cualquier limpieza que se necesite. ¿Y cómo surgió la idea? Madre Pilar nos pregunta en estudios, ¿cómo funcionó o cómo surgió la idea? Bueno, la idea, nosotros desde que empezó el problema del coronavirus en China, nosotros desde aquí comenzamos a trabajar en la ideación de productos que sea necesario contribuir a que la gente esté más protegida, entonces esto hizo que a través de 20 prototipos, 20 veces hemos creado esto hasta llegar al producto final, que es este, que hoy día está para el Perú y para el mundo. A ver, explíqueme esto. Esa es la maquinita que hace la parte de acá arriba, ¿verdad? Claro, esta es la máquina de impresora 3D que está construyendo en este momento una mascarilla, ¿no? Esta mascarilla se está construyendo con el material que ya aplicó el técnico, y que nos permite también fabricar esto con alta calidad, con alta precisión. Lo que sí necesitamos es que esté claro cómo se va a comercializar esta mascarilla. Ese es un punto importante que usted nos remarcaba. Esto va para que las grandes empresas donen a sus trabajadores o a donde deseen donarlo, ¿verdad? Miren, este no es un programa comercial, este no es un negocio donde puede haber gente que compre 500 mascarillas y las quiera revender. Eso está prohibido. Nosotros hemos dedicado este programa exclusivamente, primero, para toda la gente que enfrenta todos los días, que da la cara por nosotros, que da la vida por nosotros, toda esa persona que trabaja en hospitales, que trabaja en la calle, que trabaja en la limpieza, que están exponiendo su vida por nosotros, a ellos debe ser donado estas mascarillas. Ninguno de ellos va a pagar. Y quiero decirles también que me da mucha pena tener ya información de médicos que están pidiendo esta mascarilla porque en el propio hospital no se la dan, imagínense. Entonces, todas estas mascaras ellos no las van a pagar, va a ser donada por las grandes empresas. Ese es el primer paso que enseñamos en ese momento. El segundo es esta, ¿verdad? Claro, aquí se arma ya el plástico preciso para que se puedan engarsar y allá se estén engarsando. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Es una dimensión única? Bueno, tenemos dos dimensiones, una para adultos y una para niños. La máscara de niños estamos construyéndola un poco diferente para que el niño sea más amigable y se la quiera poner. Pero en realidad, en este momento hay una sola dimensión que para adultos y la próxima que estamos sacando es la de niños. Usted hace el llamado a las grandes empresas para que puedan adquirir estas máscaras que ustedes producen y donarlas a donde ellos vean conveniente. Mire, el programa tiene tres partes. Primero, nosotros estamos recogiendo todas las necesidades, todos los requerimientos de los hospitales, gente que está expuesta al coronavirus y que lamentablemente no tiene una protección. Miles de personas todos los días se comunican con nosotros para decirnos, necesito 20, necesito 30, estoy expuesta y no sé qué hacer. Todo esto de requerimiento que ya están en una base de datos van a ser pasados a las grandes empresas, a quienes invoco desde aquí a decirles que comiencen a trabajar con nosotros. A ver, Banco de Crédito, Escocha Bank, PWV, todas las empresas. Claro, que ustedes quieran coger estas máscaras para donarlas, ¿verdad? Claro, pero la idea es que las empresas se suban a este proyecto, se suban a este proyecto para donar. Ahora, también hay familias que quieren comprar y ellas van a poder comprar a precio de costo porque esto no es un negocio. Quiero eliminar también la posibilidad de que nos sigan llamando por la reventa. Listo, estamos acá, estamos viendo las imágenes, cómo las están produciendo. Vamos con ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, estas mascarillas 3D se han convertido en una opción mucho más segura, Pilar, ¿no? Porque ahí sí ya es una barrera frontal directa y si tienes encima, debajo del barbijo, la mascarilla de tela o de este material sintético, estás doblemente protegido. Y el doctor Ciro Maguiña, con quien hablábamos ayer, nos decía eso, uno tiene que estar protegido todo, no solamente la boca, la nariz, sino también la parte de los ojos. Los ojos, las mucosas, claro. También puede estar el contagio con el COVID-19, sobre todo si estamos muy cerca y sin respetar esta distancia de al menos metro y medio a dos, si estamos en lugares muy concurridos. Muchísimas gracias entonces a esta iniciativa, también a nuestro compañero Gustavo Velasco, que nos ha traído detalles sobre la fabricación, la elaboración de estas mascarillas 3D.